Hoy le voy a hacer unos penaltis a Saltito, gracias por la pelota Penalti número 1, ¿está bien? Bien, ahora ese Bien, penalti número 3 Penalti número 4 ¡Colazo! Bien, ahora penalti número 3 ¡Colazo! Antes era 3, ahora número 4 Voy a ganar Listo, la vuelta es número 5 ¡Colazo! ¡Tu cofiere! Un pouquinho Wow! Wow, vamos a, ¡ac propag Roland! これ! Unreal Oatlancia Quisó Quisó Quisos Su